Música 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 Se forman un sistema de encendado las manos en un instante Luego hay que conectarse a este y traje de encendado Entonces en el sistema de encendado Vamos ponerla en la chacera Para ponerse en la tabla En este sistema de encendado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.